Sin duda, mientras se vayan creando todas estas nuevas realidades, por definición, va a tener que existir derecho, va a tener que existir regulación, reglas, orden y todos aquellos principios que pongan en contacto a los usuarios con la oferta, con los clientes y demás. Evidentemente, los jóvenes que estamos más en contacto con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas prácticas, tenemos una ventaja que tenemos que aprovechar y que evidentemente nos acercan a entender más rápido y a poder ofrecer de nuevo soluciones entendiendo el problema. No estamos hablando idiomas que no conocemos, estamos hablando justamente el idioma que venimos hablando ya de hace muchos años. El contacto con el derecho, con la profesión, ha estado en mí desde la cuna, desde siempre, genéticamente hablando, podríamos decir. Mi papá es abogado y siempre estuve en contacto con él, con sus historias, con sus éxitos, con sus frustraciones, etcétera, platicándonos muy de cerca. Por el lado materno, mi abuelo fue juez toda su vida. Entonces me tocó estar también en contacto con la profesión desde su lado, desde su trinchera y me fascinó. Ser al final del día el profesional a quien acudes para buscar algún tipo de solución a conflictos, a problemas, a negocios, a ideas, etcétera, siempre me atrajo y es básicamente lo que me llama. Después de muchos años de trabajar en distintos lugares, de tener distintas experiencias y de haber, después de, de nuevo, muchos años reunido un equipo sumamente profesional, un equipo elite, hacía sentido dar este siguiente paso. Mi generación y las generaciones que siguen, las generaciones de mis socios prácticamente y todos mis colaboradores aquí en el despacho, es distinta a la generación anterior. Es un poquito menos rígida, tenemos ideas un poquito más sofisticadas y más frescas. Entonces nos quedamos un poquito estancados de alguna forma en una zona de confort que era el despacho viejo, grandote, multidisciplinario, etcétera. Y lo que buscamos aquí fue más bien hacer literal un equipo elite de nicho, muy boutique, muy especializado en ramas muy específicas del derecho y también con ese enfoque muy joven. Entonces buscamos evidentemente clientes, empresas grandes, tradicionales, etcétera, pero nuestro fuerte son los nuevos empresarios, gente con ideas también un poquito más frescas y bueno, son soluciones y es ofrecer soluciones para todo tipo de necesidades. Nosotros vemos lo que está en esa línea delgada entre el derecho transaccional y el litigio. El litigio evidentemente es el proceso mediante el cual se dirimen controversias o se hacen valer derechos. Lo transaccional es el derecho que regula todo lo que tiene que ver con los negocios. No, las transacciones, valga la redundancia. Cuando uno está ideando negocios o está creando negocios, normalmente no prevé las cuestiones que pueden pasar cuando hay un desacuerdo. Asimismo, cuando uno está en un litigio, ya está un poquito nublado y no está pensando en cómo crear valor de esa circunstancia. Entonces está pierde de vista la transacción. Nosotros lo que ofrecemos son soluciones en esa parte en medio. Si bien vemos litigio puro, liso y llano y vemos derecho corporativo o transaccional también naturalito, nuestro nicho y la especialización en la que estamos metidos es en acompañar a nuestros clientes en transacciones o en negocios, también aprovechando para prever o para prevenir de alguna forma lo que puede pasar en un eventual litigio e incluso asesorarlo respecto de decisiones que toman a priori para estar en una situación de ventaja ante un eventual litigio. Y eso nos ha posicionado dentro del mercado como un despacho de vanguardia, como un despacho que ofrece esas soluciones donde normalmente tienes que ir a un lugar especializado en litigio o a un lugar especializado en derecho corporativo. Las oportunidades ahorita son de nuevo buscar activos en problemas o empresarios o empresas que están de alguna forma con necesidad de capital y ahí puede haber alguna oportunidad. Y en las reestructuras, porque siempre hay esa posibilidad de comprar créditos, de comprar cuentas por cobrar, etcétera, un descuento y eso al final del día puede representar un buen negocio. Fíjate, desde que empezó la pandemia, por ejemplo en México, cerraron los juzgados y cerraron prácticamente todas las oficinas de todas las dependencias de gobierno. Nosotros como despacho evidentemente representamos a clientes en trámites y en juicios y en procesos frente a todas y cada una de las autoridades de cualquier nivel de gobierno y como abogados jóvenes ya digamos parte de una cultura más digitalizada entendemos en primer momento y en primera persona cuáles son todos estos sistemas, donde había oportunidades, donde había necesidades. Las audiencias virtuales, las audiencias online, la revisión de expedientes vía nube, etcétera, pues lo traemos ya en el chip, lo traemos ya en nuestros genes. Nuestros colegas de generaciones anteriores, como la de mi papá o como la de gente de corte un poquito más tradicional, sufrieron algún tipo de rezago y ahí evidentemente son ventajas que debimos haber aprovechado y que las aprovechamos contundentemente. Los alumnos igualmente ya están preparados en este tipo de herramientas y al final del día ya no se nos hace raro, ya estamos muy acostumbrados. Desafortunadamente en México no hay todavía una práctica muy arraigada de labor social para los abogados de pro bono. La colegiación no es obligatoria, no hay un requisito. Hay principios que obligan al abogado a ayudar, pero no existe una regulación per se, la cual es una pena, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros como despacho tenemos muchos clientes que son empresas grandes, institucionales, de las que cualquiera podría haber escuchado como las Top X. Y todas estas empresas, como saben, pues tienen fundaciones y tienen sus propios equipos sociales a los que apoyamos nosotros evidentemente de una forma gratuita y de una forma completamente activista, por así decirlo, tanto aportando económicamente recursos como aportando evidentemente horas hombre, horas de abogados, horas de pasantes, horas de socios. Participamos con ellos en sus actividades y demás. Asimismo, tenemos realmente un número importante de gente y de horas destinada a apoyar a asuntos o a personas más bien de situaciones económicas complicadas, resolviendo sus temas. Al final del día, la justicia, si bien en México es gratuita por principio, según la Constitución, pues todos sabemos que se complica y que hay que pagar abogados y que hay que pagar copias y que hay que pagar distintas cuestiones. Entonces, ahí nosotros tenemos una labor muy activa de apoyo a gente que lo necesita.